¿Qué es el equipo de la prensa? No arriesga, no vean de que el parado estaba bien, o sos medio sordo, o andas mal de la, andas que te, yo no perdí, o no fue fuera de lugar, no escucho, díganlo más fuerte, no vi ningún título, Chivas pasó gracias al árbitro, ningún título. Me parece que hay algo contra este equipo, los de Chivas estarían callados, porque gracias, tienen que ir a darle un regalo al árbitro. Ese señor habla, no dijo que no iba a meter tren, apete con vergada, por favor, muy fácil, el día que quiera hombre a hombre. Bueno, Ricardo Antonio Lavolpe, gracias por acompañarnos, es viernes, estamos en Los Capitanes, yo generalmente procuro no hablar de mí, nunca lo hago, pocas veces me expreso así, pero la mayoría sabe que soy americanista. No, yo hoy lo voy a hacer, soy americanista. Hay indicios, hay indicios. Me da pena que Ricardo Antonio Lavolpe no sepa aceptar una derrota. Guadalajara fue mejor, si no hay que ver el partido, Ricardo, dices, nos robaron, está bien, es en posición adelantada, pero Chivas fue mejor, no pasa nada, esa jugada era complicada, está bien, no tendría que haber contado. Que digas con la experiencia que tienes que los penales son un volado, no son un volado, hay que tener capacidad técnica y hay que tener buenos porteros, ve como lo tiró Mares, no es nada contra Mares, pero se equivocó Mares. Que la culpa tiene la prensa porque no es analista, bueno, Ricardo, de veras que los que vieron el partido se dieron cuenta que jugaste sin un delantero, Arroyo no es nueve, no lo pusiste de nueve, tu nueve era Oribe Peralta y lo sacaste, y jugaste con línea de cinco todo el partido, y con línea de cuatro y con un delantero, y Chivas llegó setenta mil veces más. Ya estamos al aire, ¿eh? Porque parece que estás en el restaurante platicando con él. Ahora, ahora dilo sin llorar, Ángel, sin llorar. Le pides a la prensa que digas, sí, 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 parece que ahora ya también eres el organizador de la porra y se te estima y se te reconoce, Ricardo, pero. Ah, me gusta, me gusta que seas analítico. Hay que aceptar, porque si no luego nos tunden a nosotros. Eso, que aceptes. No, como quiera te voy a tundir, a ti y a Juan Carlos, pero me gusta que aceptes. Bien, Sergio, bien. Me gusta que aceptes, me da mucho gusto. Oye, ¿por qué me vas a tundir? ¿Por qué? Tienes el valor de tu tira. Yo no más. Sí, 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 100%. ¿Yendo a la Cruz Azul? Ah, tan rápido. Pensé que nos íbamos a tardar más. Ese sí es un buen tíste. Mira, 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 mira. Pensé, les voy a decir la verdad, lo platiqué con la producción mientras ustedes hacían fútbol picante de la una en la tarde. Les dije, voy a provocar a Ángel y a Juan Carlos para que me saquen al Cruz Azul sobre la mesa y me pongan al Azul en la plática. Pero no pensé que lo iba a lograr en el primer minuto del programa. Caímos en la trampa. Porque no puedo creer que los americanistas en su centenario quieren hablar del Cruz Azul. En el centenario. El americanista en el centenario habla del Cruz Azul en la mesa. Perfecto. ¿Qué tiene que ver el centenario? Lo mencionó Juan Carlos, yo no. ¿Tú te vas a agachar? Qué fácil. No, 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 el que se agachó fue la América. Habla de la América, tiene razón de ir. ¿Cómo? ¿Cómo está Cruz Azul? Cruz Azul. Este es el centenario de la América, papá. Habla de aquí. Cruz Azul está muerto. ¿Qué tiene que ver el centenario? No, y son 110 de las chivas. Por eso, pero hablen de eso. No metan al Cruz Azul. El Cruz Azul ya sabemos que hace el vehículo. Ya lo sabemos. No, no, espérame, pero esto de América. Vean el americanismo y su bomba de humo hablando del Cruz Azul y de los fracasos del Cruz Azul. Este América, este América, daría pena, este América daría pena en el año 98, en el año 70 o en el año 103. No tiene nada que ver el centenario. El centenario, el centenario no te obliga, no hay ningún librito que te diga, estás obligado a ser campeón. Los que se dicen el más grande, si tú te dices el más grande, el más ganador, el de los 12 títulos, ponle algo en tu sentido. Por eso, pero, ya sé. Pero tiene razón, a ver. Pero nos gusta escucharlo. Dejen que Héctor también diga. Nada más digo, tiene razón. Y Cruz Azul. Cuando te disuelve, compórtate siempre como grande. Cruz Azul. No se está comportando como grande. El América. O sea, déjen que hable Héctor y yo hablo todo esto. Por favor, por favor. Síguela, síguela. Síguela, Huerta. Dale, ya. Yo le voy a la atrás, no tengo ese problema. No, ya sé. ¿Por qué no vemos un dato que es muy curioso? Hablemos de entrenadores de perfil medio o medio bajo, que no les gusta mucho aparecer. ¿Qué les gusta? ¿El Ojitos Mesa? Sí. Discreto, ¿verdad, un hombre? Tena, Luis Hernando, Alfredo. La Puente. La Puente. La Puente, que le gustan. Bucetich. Bucetich, el profe Bucy. A los 100 años todavía no ha hecho trellas. Sí, claro. Don Raúl Cárdenas ya ha fallecido. Digamos de perfiles, ¿no? La Puente. La Puente, ya le dije, sí. La Volpe. No, no. No, no, no. Tenemos técnicos de perfil alto. Y de los nuevos, Cristante, Palencia. Sí, pero todavía no hay como para que salgan, ¿no? Pero son bastante reservados. El profe Mesa y ¿qué les gusta? Bucetich. Entre los dos deben de llevar como 50 años de entrenador juntándolos a los dos. Claro. Dije Mesa y Bucetich, ¿verdad? Sí. Nueve títulos de liga. Sí, señor. Juntamos a Tomás Boy y a La Volpe 60 años de entrenadores entre los dos. Treinta y trece y veintisiete, un título. Yo creo que también eso tiene mucho que ver, ¿no? Porque la, si tú ganas muchos títulos, tienes el derecho de hablar y decir y de, y el árbitro ahora sí me perjudicó. Pero son los que menos hablan. Los periodistas no saben de fútbol, son unos ignorantes, unos estúpidos, todo. Tienes un poquito de derecho. O Tomás Boy. Porque no tiene necesidad de decirlo. O Tomás Boy y sus tantos títulos. Ellos no tienen la culpa. No, 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 claro. Si los lleva, o sea, yo lo dije desde el principio, La Volpe que no empiece después a meter pretextos cuando no les salgan las cosas. La Volpe viene de diez partidos, habiendo ganado solamente, este, un, no empatado, uno de los últimos diez partidos, nosotros nueve los perdió. Con Jaguars de Chiapas. Y viene, con Jaguars de Chiapas. Último lugar general. Y viene América, y viene América. Lo de Tomás me sonaba mucho más lógico. Mucho más lógico. Y el perfil. Lo de, lo de La Volpe, a mí no me sorprende que el momento que se había superado, primero dice que roben lo táctico, después cuando le roban en lo táctico y le, y le, y le pasan por encima, ¿no? Entonces, o si no es el árbitro, es la prensa. Pero Juan. Ustedes no saben de fútbol. Pero Juan. El señor no sabe de ganar porque tú decías una cosa, perdón señor, tiramos para terminar. El señor, si supiera ganar, entendería que los penaltis son parte del fútbol. De acuerdo. Que están en el librito para ganar. El señor perdió una final, siendo jugador con Atlántico. Que vayan a ver miércoles a la fecha. Y fue el único que tiró el penal bien. Si lo perdieron. No creo que Moses lo falló, o ya no sé si ya tiró Moses. Bueno, que a mí yo creo que no alcanzó a tirar. El señor fue el único que lo tiró. Es un gesto técnico en los penales. Claro. Hay que tener temple para saber ganar. El señor gana a los arrebatos. Y cuando no piensas como él, entonces te quiere amedrentar. Y te reta. Yo creo que es el peleador de la UFC. Por eso no te pongas de su lado, Juan. Por eso no te pongas de su lado. ¿Por qué tienes que defender a la golpe acá en la plática? Yo estoy. Vente al lado del americanismo de Ángel. A la golpe no. Este lado que está dolido, avergonzado, triste. A la institución. Ni siquiera los directivos porque lo llevaron. No, pero también lo que tienes que saber dónde estás parado y lo que representas, ¿no? O sea, si tú eres técnico del América, tienes 64 años de edad, tienes nietos. Sí. ¿Cómo te pones a retar a golpes de hombre a hombre a otro señor que es Jorge Vergara que tiene 61 años, que también tiene nietos ya? Y entonces vamos a ver una pelea de dos abuelos ahí en la calle, en periférico. O sea, ¿cómo, cómo pues? Y sus nietos preocupados. En el ring de capitanes. Se van a golpear. Imagínale, imagínale. No, pero. Ah, espectacular. Pero no. Y se va a televisar y todo. Y entonces los nietos van a estar viendo la televisión, a los dos abuelos peleando. Sí, qué ridículo, qué ridículo. No estamos dándole altura al fútbol. Esto no le da, no hay que meternos al lodo. Hay que pasar brincando el lodo. O sea, yo digo que hay que tener altura. Uno representa el América, otro representa el Guadalajara. Pero Vergara no se ha metido al lodo. No, no, no. Ahora mismo, o sea, no lo he escuchado yo, pero me imagino que no le va a entrar al lodo. No, no, no. Platicó el toque inicial. No mintió. Que la vuelta es un hablador. Déjeme preguntar. Déjeme presentarlo, déjeme presentarlo. Y seguimos comentando. Por favor. Porque sí, me parece que en este caso, Jorge Vergara nada más dejó algunos datos. A ver, ¿qué dijo? Es que no lo he escuchado. Vamos a escuchar. Pues desgraciadamente tiene que aprender en la vida a aceptar cuando te equivocas, porque si no, nunca corriges. Y creo que él va a seguir en la mida porque no corrige lo que hizo mal. Perdió un partido que creyó que lo tenía en la bolsa y se equivocó. Mira, no tengo la menor idea a qué se refiere a las cosas. La verdad ni me interesa averiguar, porque a final de cuentas creo que, tú bien lo dijiste, está medio ardido, por haber perdido el partido. Creo que los penales son parte del fútbol. Él dice que sabe mucho de fútbol. Para mí los penales son una parte del fútbol y es una parte importante del fútbol. El que sabe mejor tirar penales es el que gana los partidos. Y por eso se usa para decidir partidos. Pues qué triste, la verdad, las cosas que acuse con tantas tonterías, porque ustedes saben muy bien que a la prensa no se le compra. Y yo creo que a final de cuentas esa cantidad de excusas que está usando, por lo menos que está haciendo ver muy mal a la América. Qué triste que la América tenga un representante tan patético como el señor La Volpe. Palabras fuertes. Dice el representante patético de la América. Se refiere Jorge Vergara, si en toque inicial, a Ricardo Antonio La Volpe. Y también hay algo que hay que decir. Es un error del árbitro, del asistente, que no se haya invalidado ese gol. Pero hasta ahí. Era una jugada muy brava, ¿eh? No justificó. Era una jugada muy difícil. Era una jugada difícil. Era una jugada de televisión. No se esconde la América. Era una jugada muy brava. Ricardo jamás se escondió. Reconociendo a Peláez, yo creo que no le quedó otra opción más que llevar a La Volpe. Y que ahorita realmente ha de estar bastante apenado. Y yo no sé si hasta por su cabeza pasaría algo que yo sé que les va a parecer desorbitado. A verlo ahorita no, no creo. Sin embargo, yo creo que Ricardo, a sus adentros, no lo va a poder externar y no va a suceder. Pero diría, ¿sabes qué? Que nos dirige el Chiquis García. Ya dirigió con Tomás Boya, dirigió con La Volpe, este hombre ya sabe, es gente de fútbol, que nos dirige el Chiquis García. Bueno, pon a alguien de la sub-20. Un tipo con mucha presencia, con temperamento, con sapiencia. Bueno, yo te digo, porque Lara nunca ha sido auxiliar en Primera División y el Chiquis ya lleva un bagaje largo. En fin, no lo va a pasar. Yo lo único que te digo, es conocido a Ricardo, ya sabes qué, mejor dejen al Chiquis. ¿Viste cuando perdieron con Chivas? ¿Cómo declaró el Chiquis? Sí. Hombre, claro. Como un señor. Sí, señor. Otra cosa. Otra cosa. Héctor. Hay que saber en qué, yo digo que hay que saber dónde estás parado, qué etapa de tu vida vives, que dos muchachitos de 18 años se agarren a golpes y se reten. Ya habías dicho que a lo mejor había madurado. Eso se me hace no... Pues yo le había escuchado... Yo pensé que... No, más maduro. Yo le había escuchado cuando llegó a la América, no me pareció ni arrebatado, me pareció sensato lo que estaba diciendo. Héctor, lo hemos platicado fuera del aire, tú eres muy de frases, ¿no? Y la verdad, tienes razón en esas frases. Es que en las buenas, todos bien. En las malas, sale la verdadera personalidad. Y estas son las malas. Este es el verdadero la golpe. Es él, ¿eh? ¿Por qué le pasó Sergio eso a la América? Hay quien dijo Sergio que... ¿Por qué jugó así a la América? ¿Por qué jugó así a la América? Para mí tuvo que ver su línea de cinco, para mí tiene que ver que tampoco el futbolista, porque al principio decíamos, denle tiempo, que trabaje. Yo no veo al futbolista tampoco contento ni comprometido con la golpe, que eso tiene mucho que ver. Ahora tampoco están contentos ni con la golpe, ni estoy contento con la hambriña. De acuerdo, pero... Pero, ¿cómo va a estar contento Oribe cuando lo saca así del partido, por ejemplo? Y Oribe es un caballero, y ayer... Frío, ¿eh? Y Osvaldito y Silvio Romero en la barca. Son cosas... Eso, es incómodo. Son cosas diferentes. Es incómodo para el futbolista. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Yo sí vi una América más entregado en este partido que en el 3-0 de hace dos meses. ¿Y tú? Los vi más entregados. Bueno, es que... De que te dirija en brisa, que te dirija la golpe. Con las armas que te dieron tratando de sacar agua de donde pudieran y defendiendo su escudo y su prestigio. Yo sí los vi más metidos. No los vi tan entregados, honestamente. Después... Pero sí superados futbolistas. Después... Ahora, ¿viste lo que dijo? A eso voy. Ojalá en lo caché, ni que no se les olvide. Son cosas diferentes. Te dirija en brisa que te dirija la golpe. Es la verdad. Son cosas diferentes. Claro que Chivas te supera. Tácticamente, en dinámica, lo dijo Chiquis, un equipo rápido, si juegas con tu línea de cinco y tus carrileros no van, no pasan, hermano, o sea, la de cajón, dos de cuatro, dos de cuatro y pones dos puntas. La de cajón no modificó el dibujo táctico en nada. Lo superaron técnica, tácticamente, técnicamente, porque además en los penales, etcétera. Son cosas diferentes. Yo sí vi a la gente de América más entregada. Vi a Chivas superando a la golpe en lo táctico y a todo el once que inició. Y también lo de las declaraciones. Esto incendia mucho más. Si la golpe sale y dice, nos superaron, señores, vamos por la liga, por lo que nos queda, todo el mundo estaría callado. Claro, aceptar. A ver, ¿por qué hambre si la golpea? Espérame, con el cubo de ESPN le pregunta a León Lecanda. León Lecanda. Le pregunta y él le contesta. Y a usted también los controles, el señor, a todos. Controla a Vergara. Entonces, da a entender que en ESPN Vergara controla todo y le digo una cosa, a mí no me controla Vergara, pero en absoluto. Y a nadie de aquí. No, a mí sí, yo iba a comer a la casa de Vergara como 40 veces. me deposita. Pero puedes ir a comer a su casa una vez o 100 veces y eso no significa nada. No, yo ni lo conozco. A lo que voy es que no hay que perder el control tanto de tus actos, de lo que dices. Uno a veces se convierte en rehén de las palabras y no puede uno ser esclavo después de tu propio dicho, ¿no? La congruencia de la gente se establece perfectamente entre lo que dices y lo que haces. Y entonces, en el caso de Ricardo, tiene tantos años de experiencia que no puede perder el control por un resultado que bastaba decir. Claro, o sea, no invitamos ni a Vergara ni a Ricardo a golpe. Encontramos al Guadalajara en un gran momento. Claro. El partido fue muy parejo, el partido se empató. Y vamos por la liga, señores. Ahora vamos. Que salgan a mandar el mensaje. Ahora sí, nos dolió, nos pesó. Vamos por la liga y vamos a mandar un mensaje a hacerlo lo mejor posible en el Mundial de Cruz. Eso también exageraste, porque ya tampoco creo que esto es como para prometer más cosas si no las cumples. Ey, de decir que vamos por la liga, a decir, nos robaron, sigo invicto, mejor que diga que van por la liga. Partido tras partida. Que diga que van por la liga. ¿Angel dijo que le iba a dar toque al Real Madrid? Ahorita mejor que diga. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sin todavía jugar eso yo creo que. Ah, bueno, síganlo defendiendo. Ah, ahora sí. Síganlo defendiendo. Ahora sí. Ahora, Ledit, aquí tiene muchos años. Párate. En el centenario de la América, los americanistas quieren hablar del Cruz Azul para distraer la atención. Round two. Perfecto.